Mmm, riquísimo. ¿Se les apetece una panceta o chicharrón súper crujiente? No te pierdas esta receta paso a paso. Chicos, besitos para todos. Tengo aquí un kilo de panceta. Como ven, la carne ya está completamente limpia. Y tiene toda la pinta de que también está muy tierna. No vean la panceta crujiente que vamos a hacer. El corte, el gruesor del corte también está buenísimo, es el ideal. Lo que vamos a hacer ahora con esta panceta es hacerle unos boquetitos o darle unos pinchazos. ¿Con qué? Pues con un cuchillo que tenga la punta muy afilada. ¿Para qué hacemos estos huequitos? Estos boquetes para que penetre la salsita que le voy a echar. No solamente lo vamos a hacer en esta parte de la panceta, sino que la otra cara es más importante aún. Tenemos que pinchar la parte de la corteza muy bien. Que no nos quede ni un trocito, ni un espacio, sino un pinchazo. Esta receta es súper fácil, pero tienes que seguir paso a paso. Voy a aprovechar y por el lado de la carne le voy a hacer unos pequeños cortes sin llegar hasta el final. Porque le quiero echar una salsita a base de hierbas muy sencilla que he preparado. Pero una cosita les digo, si ustedes quieren la dejan tal cual a la panceta. Porque desde ya les digo que la panceta sola al natural es muy sabrosa. Pero si gustan aromatizarla un poquito, pueden preparar esta salsita a base de romero, tomillo, pimienta, comino, sal y un chorrito de vino blanco. Si ustedes tienen otra receta de otra salsita, pues sin problema se lo agregan. Al final quienes van a disfrutar de esta panceta crujiente, sois vosotros. Cogemos una brochita y vamos pasando toda la salsita por la carne. Vamos a meter la salsa en los boquetes que le hemos hecho y también en los cortes. Pero ojo, la salsa solo por esta cara, la otra nada de nada. No se puede perder mucho tiempo en la cocina, sobre todo con esta receta súper fácil. Vamos a coger una fuente, vamos a colocar el papel aluminio y vamos a colocar la panceta. ¿Cómo la colocamos? De esta manera. Moldeamos el papel para que se forme como una especie de fuente. Y ahora sí, algo muy importante. Lo que tengo aquí es vinagre. Con la ayuda de una brochita, vamos a untar vinagre por encima de la corteza de nuestra panceta. Este es el secretito para que la panceta le salga súper crujiente y haga esos sonidos deliciosos en tu boca. Por otro lado, aquí tengo sal para hornear. Es una sal muy gorda que nos va a servir para cubrir la panceta. De esta manera la piel quedará más, más dura, muy crujiente. La sal fina no les vale. Tiene que ser una sal muy gorda que no se meta en la carne. Y algo muy importante, si aún no está suscrito, es el momento de hacerlo. Y ahora vamos a darle un baño de sal a nuestra panceta. Vamos a hacer una capa ni tan fina ni tan gruesa. Lo que vamos a conseguir es que nuestra panceta salga crujiente. Ya verán, que no quede ni un espacio libre de sal. Hay muchas recetas con los resultados muy buenos de pancetas súper crujientes. Pero yo me quedo con esta porque es muy, muy fácil. Como han podido ver, si han llegado hasta esta parte del video, no he tardado casi nada. Lo único que tardaremos es en meter la panceta al horno y esperar a que esté lista. Si tú sabes alguna receta, compártela conmigo, déjame en tus comentarios y así algún día la pongo en práctica. Tengo la panceta lista, lo que vamos a hacer es llevarla al horno por el espacio de 60 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Pasado ese tiempo, nos vamos al horno y aquí tenemos nuestra panceta ya casi, casi lista. Lo que haremos ahora es con la ayuda de una pinza, miren lo duro que ha quedado, está duro, duro, pero eso es muy bueno. Ahora con la ayuda de esta pinza, vamos a retirarle toda la carcasa que se ha formado con la sal. Y no, no os asustéis, aunque nosotros hayamos enterrado la carne en sal, no quedará salada. Sé lo que están pensando algunos, ¿no quedará salada? Pues no, solamente va a coger el punto de sal justo que necesita nuestra panceta. Eso sí, tenemos que limpiarla muy muy bien, colocarla en otra fuente y si no tienen otra, lavarla, limpiarla y así les tiene que quedar limpita de sal para llevarla al horno nuevamente. Pero le vamos a poner ahora el grill. Yo creo que entre 10 a 15 minutitos será suficiente. De todas maneras, tiene la ventanita del horno para saber si ya está en su punto. Y cuando ya la tengas lista, puedes disfrutarla con una salsa criolla, con una salsa chimichurri o también completamente sola que está exquisita, estoy segura. Aquí esta receta es muy fácil, comparte con los amigos si te ha gustado y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ya. Activa la campanita para avisarte cada vez que subo una nueva receta y no te olvides de dejar tus comentarios para decirme o contarme qué te ha parecido. Chao. Mmm, buenísimo. Mmm.